Si gana Javier Milei, vamos a ser un país de mierda. En estas elecciones se juega el perfil del desarrollo económico que adoptará el país y en la oferta libertaria encontramos la máxima expresión de la decadencia y el subdesarrollo. Todos queremos vivir en una Argentina que sea potencia mundial. Los países que dolarizaron y que son la fuente de inspiración del gabinete económico de Javier Milei no son precisamente el reflejo del progreso capitalista. En Centroamérica tenemos ejemplos como Ecuador, El Salvador o Panamá. Y en África, Zimbabue. La Argentina, repito, no es una republiqueta bananera centroamericana como puede ser El Salvador que tuvo que recurrir al dólar. Nosotros somos un país importante que tiene que tener moneda nacional. Esto que dice Miguel Ángel Pichetto, aunque claramente está cargado con el tono xenófobo que lo caracteriza, en parte tiene sentido. Argentina es un país importante. Somos líderes en la producción de alimentos. Nuestro complejo técnico-científico es de primer nivel internacional. Somos un faro mundial en materia de derechos humanos. Formamos parte del G20 y la lista de consagraciones podría seguir y seguir. No somos comparables con los países que inspiran a Milei. Siempre estuvimos en otro escalón. Estamos destinados a la gloria y corremos el riesgo de tirar nuestro futuro al tacho por un idiota que habla con sus mascotas muertas y que quiere hacer de esta gloriosa nación un pozo de miseria. Pero la oda al subdesarrollo que hace Milei no termina con eso. Este candidato quiere romper relaciones comerciales con nuestros dos principales mercados de exportación de productos agrícolas e industriales. China y Brasil. A quienes les vendimos bienes por más de 20 mil millones de dólares en 2022. Quiere cerrar el CONICET. Quiere aniquilar la industria nacional. Quiere rematar todas las empresas públicas. Quiere retirarnos del MERCOSUR, plataforma de inversiones de más de 300 millones de habitantes. Niega la crisis climática y pretende obstaculizar cualquier propuesta para combatirla, como el aprovechamiento del litio o el desarrollo de las energías renovables y la energía nuclear. Lamentablemente los ejemplos del fracaso al que apunta Milei son interminables. Podríamos estar combatiendo una derecha que por lo menos sea pro interés nacional. Pero en el caso de la Fuerza Libertaria, estamos enfrente de una verdadera runfla anti-argentina y pro-subdesarrollo. Si crees en un futuro próspero y de grandeza para el país, empeza a militar, involucrate en lo que queda hasta octubre. Y cuando llegue el momento, reventá la urna contra este tipo que nos quiere sumidos en el atraso. Como dijo San Martín, cuando la patria está en peligro, está todo permitido, excepto no defenderla.